Aunque parezca mentira, el acontecimiento del año 1921, que recordamos cada 11 de julio, alude a una sola de las márgenes del Río Grande, que es la Margen Norte. En la disposición del presidente Hipólito Yrigoyen, creando la colonia agrícola del Río Grande, se incorporaban tierras que se encontraban dentro del Lote 41, pero no así la Margen Sur. La Margen Sur era un espacio rural, que en su momento fue estancia, y que a partir del año 1905 comenzó a tener un perfil industrial. ¿Qué hacer con las ovejas viejas, que ya tenían 10 años de vida reproductiva y de producción de lana? Convertirla en cebo y venderlas a algún mercado nacional o internacional. Pero posteriormente vino el frigorífico. Algo más de 10 años se tuvo que esperar para concretar este proyecto. Y era un momento de grandes oportunidades porque el mundo estaba en guerra y Argentina era neutral. Entonces el frigorífico apuntó a la venta de la producción fueguina para uno de los países beligerantes. Ese país era Inglaterra.